La canción que sigue es nuestro sencillo que estamos promocionando por México Se llama Tú eres lo que soy Cuando dos personas se aman, se vuelven uno Que sienta el aplauso, que sienta el amor Que sienta ese amor que hay en México Toda la gente que está por acá, por favor, los que puedan, los que quieran Gracias niños, ustedes son nuestros futuros Esto se llama Tú eres lo que soy Tú eres lo que me hace sentir hoy en tu futuro Tú eres todo lo que soy Y lo que respiro contigo Puedo volar Y al mismo tiempo el cielo tocar Tú eres la verdad Contigo puedo volar Quiero que seas lo primero al despertar Y quiero que juntos podamos volar Tú eres lo primero al despertar Tú eres lo primero al despertar Y lo que así es no Pero todos nos podemos volar Te podemos volar Podamos volar Podremos volar Podemos volar Todo lo que så Tú eres tú Y existentes Thinkers Quiero despertar y verte aquí Y amarnos pero como así decía Tú eres lo que soy contigo Quiero volar Quiero que queramos primero al descender Y quiero que nosotros podamos volar Tú eres lo que soy contigo Puedo volar Quiero que seas lo primero al descender Y quiero que juntos podamos volar Muchas gracias A todos muchas gracias Quiero decir a todos Quiero pedir un fuerte aplauso A cada uno de los integrantes de esta banda Que en realidad de esta banda Lo que realiza es el amor El trabajo, el esfuerzo Estamos muy unidos nosotros Quiero pedir un fuerte aplauso Y unarse con él Cristian Cristian, muchas gracias por invitarnos aquí Esta tarde Cristian, por ahí El encargado, el jefe De toda carrera de jóvenes Muchas gracias Cristian Muchas gracias a todos los jóvenes Que están aquí apoyando este evento Eric Un aplauso para Eric en la guitarra por favor Muchas gracias Fuerte aplauso para Daniel en los intensificadores Y en las bóscaras Fuerte aplauso para Osmar en la batería Fuerte aplauso para Omar en el bajo Y quiero pedirle fuerte más El abrazo más fuerte El más fuerte de esta noche Y este aplauso Es para ustedes Yo soy Alextracno Y les quiero dar un mil de mente Y de corazón Muchas gracias Somos Rapunz con doble R Y doble O Denle like a la página Que nos bendiga a todos ustedes Y que nunca se olvide de nosotros Hasta la próxima Gracias Gracias Estaremos por aquí firmando los discos que estaban apuntando Un cambio en los discos que están por aquí Gracias Muchas gracias Estamos aquí a la izquierda dando la firma de los discos Para todos y estén pendientes a las redes sociales Estas son todas las fechas que están por aquí para Raccoons Ya no tienes discos Ya no tienes discos Porque tenemos por aquí algunos... Vamos a estar dando los autógrafos en los discos también Por aquí también tenemos productos de Prudence Prudence nos está apoyando por aquí en la gila a Raccoons Tenemos por aquí productos de Prudence Son preservativos para todo el que se quiere cuidar Sexo seguro, futuro seguro Gracias ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!